Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alfiyan y vamos a ver el vlog del día de hoy. Espero que les guste. Gracias por ver el video. Hoy chicos, les quería contar también un poco sobre cómo nos conocimos con mi marido. Él es de Ecuador y yo vivía en Ecuador. Fue hace cuatro años más o menos y nosotros nos conocimos hace cinco cuando yo empecé a tomar clases en la academia donde él trabajaba. A mí me gusta mucho Kizomba y una vez vine a Rusia, regresé mientras vivía en Ecuador y fui a un par de discotecas donde ponían Kizomba y me encantó la música. Me gustó mucho cómo suena y cómo se baila y por eso decidí tomar clases, pero en ese entonces en Ecuador todavía nadie daba clases. No era muy popular. Y por eso cuando por primera vez escuché que hay clases de Kizomba fui y empecé a tomar clases, pero con otro profesor. Y el profesor que tenía varias veces estaba ocupado, tenía otras cosas que hacer, cancelaba mucho las clases y yo quise tomar más. Por eso busqué en Facebook y encontré a Kevin. Así se llama mi marido. Nosotros también tenemos un canal de videos que se llama El, Ella, Kizomba y Pañales y en ese canal hablamos de nuestra historia un poco más detallado. Cuando Kevin recién llegó a Rusia, nosotros grabamos ese video porque mucho tiempo teníamos nuestra relación en secreto. Bueno, entre comillas, porque muchos amigos ya lo sabían y mucha gente alrededor posiblemente tenía idea, pero nosotros no queríamos contar a nadie. Y ahora vivimos en Rusia. Tenemos una hija que va a cumplir pronto tres años. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué decidimos llegar, regresar, en mi caso, a mi país? También lo hemos hablado en otros videos. Les voy a dejar links en la descripción de este video. Y así es como yo me conocí con mi marido ecuatoriano y ahora es puro invierno aquí y él tiene que sufrir. Tiene que soportar porque cuando una familia decide estar juntos, pues no importan tanto las condiciones alrededor, sino dentro de un hogar. Y yo he decidido hablar un poco sobre esto para también invitarlos a nuestro otro canal, por supuesto, y para que sepan, porque a veces me escriben preguntas y posiblemente no saben porque casi no lo muestro en mis videos. Solo de vez en cuando sale en algunos vlogs. Y hoy tengo un poco de tiempo para hablar porque no tengo clases y decidí grabar un video de conversación más que todo porque normalmente ahora solamente grabo vlogs porque no hay bastante tiempo para sentarme tranquilamente y hacer algo. Y eso que les cuento que estoy en la cocina y mi hija está en el cuarto y a cada rato viene y me pide ayudarle a jugar con algo o hacer algo de plastilina. Está jugando con plastilina ahorita y viendo dibujos. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Después yo empecé a tomar clases de quizomba, por supuesto, y después de algún tiempo nos dimos cuenta que ya no éramos solamente alumno y profesor, alumna y profesor, y no éramos solamente amigos, sino que algo pasó entre nosotros. Y decidimos probar y estar juntos. Y hasta ahora, bueno, estamos juntos. Y también les quería comentar que en septiembre de este año nos casamos oficialmente aquí en mi país. Bueno, en la mayoría de los casos, posiblemente todos los que están casados con extranjeros saben que se hace para arreglar los documentos. Nosotros de en parte también lo decimos por eso, pero por supuesto que ya han pasado algunos años de nuestra relación. Estamos seguros en uno y otro y tenemos una hija. Por eso queríamos hacer una pequeña fiesta para nosotros dos y también para mi familia, porque no hubo mucha gente. Ahora saben por la situación, no se puede organizar fiestas grandes y no pudimos invitar a nadie casi. Además, no tenemos amigos tan cercanos porque yo mucho tiempo vivía en Ecuador. Kevin vive aquí casi, no, un poco más de dos años y de verdad nosotros solamente tenemos conocidos de nuestros trabajos y amigos, amigos, decir cercanos, no. Eso pasa cuando uno cambia. Lugar de residencia es una cuestión un poco complicada porque cuando vives en un lugar o te mudas a otro país, tienes que empezar todo desde cero. Y por eso muchos conocidos o muchos amigos se pierden en el camino de verdad porque durante... Y no es la culpa de nadie, es solamente la vida porque los intereses cambian, los objetivos cambian y mantener amistad a distancia es difícil. ¿Qué más les quería contar? Bueno, les estaba contando sobre nuestra fiesta, nuestra boda. Aquí las ceremonias pasan en el registro civil y nosotros tuvimos nuestra boda también en el registro civil. Les voy a dejar fotos por aquí. Y después fuimos a comer con mi familia en un restaurante. Al final regresamos a casa de mis padres, comimos pastel, tomamos un poco de vino y volvimos a nuestro departamento. Y eso era todo. Pero de verdad nos costó prepararnos porque todo el verano pasamos preparándonos, comprándonos ropa, arreglando la cuestión del restaurante, del pastel y cosas así. Nosotros también contratamos a un fotógrafo que es mi amigo, pero él solo tomó fotos y no nos hizo vídeo porque era difícil. No es una persona haciendo todo, no se puede. Pedimos a mi hermano grabar un poco la ceremonia y eso es lo que hicimos. Fue un día de verdad muy lluvioso. Yo recuerdo que en la mañana fui a hacerme maquillaje y el peinado y llovía tanto que tenía miedo de que mi cabello se desarreglaba otra vez. Pero gracias a la chica que me hizo el peinado todo, soportó todo el día. Y queríamos nosotros salir al parque y tomar fotos porque en frente del registro civil hay un parque bonito justo para las personas que se casan. Y no pudimos hacerlo porque llovía mucho y de verdad cuando nosotros ya nos casamos y fuimos en taxi al restaurante dejó de llover cuando mi amigo, el fotógrafo ya se fue. Por eso no lo pudimos hacer, pero ojalá que, no sé, cuando haga buen tiempo lo vamos a poder hacer y lo haremos creo que con mi hija. Solo que no vamos a estar con ropa de nuestra boda, tenemos que pensarlo otra vez y hacer una sesión de fotos de la familia. Y así fue nuestro día, pequeña fiesta especial para nuestra nueva familia. Y de verdad, bueno, en la vida de nosotros no ha cambiado mucho. Creo que ahora estamos un poco más tranquilos en la cuestión de que ya tenemos documentos oficiales que estamos casados. Nos falta arreglar un montón de papeles aún porque en Rusia no es tan fácil recibir visas y hacer todo. Entonces nosotros vamos a estar trabajando en ello y ese es el objetivo para el año que viene. Obtener los documentos para Kevin para estar más tranquilos aún y para poder realizar todos nuestros sueños, trabajar bien y hacer todo lo que, bueno, una familia desea hacer y lograr. Por supuesto, normalmente las bodas aquí se celebran a lo grande, especialmente si se trata de una familia que es numerosa. En nuestro caso queríamos hacer algo muy modesto y pequeño porque tuvimos que preparar primero todos los papeles antes de casarnos y Kevin tuvo que viajar dos veces a Moscú para arreglar todos los documentos. Y no es tan fácil como parece casarse con un extranjero. Aparte de los viajes, aparte de larga distancia con la familia de Kevin, por ejemplo, ellos no, por supuesto, no podían estar con nosotros ese día. Es también, no sé, son muchos nervios para hacer los documentos, para preparar, para tener todo en orden. Y además él está estudiando, también necesita hacer exámenes y pruebas, asistir a las prácticas y lecciones. Ahora tiene lecciones en línea, pero prácticas ya son presenciales. Y saben, eran unos meses bastante difíciles para nosotros porque después de la boda nos enfermamos los dos. Primero él, después estuve enferma yo y después de eso se enfermaron mis padres. Y saben que ahora esa enfermedad que es tan grave no es fácil de soportar, no es fácil de recuperarse. Nosotros, gracias a Dios, no nos demoramos mucho, pero mis padres sí estaban enfermos bastante tiempo. Mi mamá casi un mes, mi padre igual lleva casi tres semanas. Ahora, bueno, gracias a Dios se está recuperando ya. Y de verdad hemos pasado por muchos, no sé, yo al menos pasé por muchos nervios. Estuve bastante, con mucho miedo también por mis padres. Y ahora estamos un poco más tranquilos, pero saben, estos días hace frío y mi hija está con fiebre. Así que creo que, no sé, si vives, si estás vivo, hay tiempos tranquilos. O posiblemente yo soy así, que siempre me gusta, entre comillas, estar preocupada por algo. Siempre encuentro razón para estar preocupada. Pero ahora ya se está acabando el año. Nosotros, no sé si vamos a celebrar o vamos a hacer algo especial. Aquí no se celebra la Navidad, pero me gustaría hacer algo para nuestra familia internacional. Como en Ecuador se celebra, posiblemente haremos también algo entre nosotros tres. Y después, claro, el año nuevo aquí es la fiesta más grande. Vamos a cenar con mis padres. Ellos quieren preparar árbol para mi hija, porque aquí nosotros no tenemos espacio en nuestro departamento. Pero yo ya hice pequeños arreglos y también pedí un mantel para tener algo diferente. No sé si vamos a comprar algo más. Compré luces y estoy viendo cuando hay posibilidad de salir a las tiendas, cómo puedo decorar mi pequeña casa, nuestro pequeño hogar, más que todo para mi hija. Porque yo, de verdad, no soy muy de decoraciones, no soy muy de fiestas. Y Kevin tampoco, creo que nos encontramos por eso. Porque recuerdo que él, la noche del año nuevo en Ecuador, pasaba solo en casa y no hacía prácticamente nada. En cambio ahora, para una hija pequeña, para nuestra hija pequeña, queremos que tenga buenos recuerdos en futuro. Y queremos hacer algo especial para ella. Ayer cuando estábamos arreglando y yo ponía stickers en la ventana, también prendía las luces. Claro que ella se emociona y a mí me da mucha alegría verla feliz. Para mí es lo principal. Especialmente cuando se siente mal. Ayer y toda la noche ha pasado con fiebre. Hoy está mejor. Y yo estoy un poco más tranquila por eso. Quería llamar al doctor, pero como no tiene fiebre, entonces no he llamado. Pero más tarde posiblemente, bueno, veré cómo se siente ella para ver si llamaré al médico. Ellos pueden venir a casa y revisarla un poco. Pero no tiene tos, no tiene dolor de garganta. Entonces posiblemente nos bañamos un poco más de lo normal. Y ella como está fresco en casa, por lo que afuera hace mucho frío. Entonces posiblemente por eso la afectó. Y así es mi vida. La vida de mamá, la vida de hija, de esposa ahora. Es mi nuevo papel en la vida. Aunque ya vivíamos juntos, aunque ya hacía todo lo mismo lo que estoy haciendo ahora. Oficialmente ya soy esposa y tengo más obligaciones, creo. Y también soy profesora, trabajo, tengo clases, profesora de español y de ruso. Mañana tengo clases, pero hoy es jueves aquí y yo una clase se canceló. No tengo clases hoy y por eso tengo un poco más de tiempo para charlar con ustedes. Y además hace mucho quería grabar un video solo hablando. No hacer vlogs como tal, pero conversar con ustedes. Y bueno, esta es mi vida ahora. Ahora hay muchas cosas que hacer. Voy a empezar a cocinar porque aquí son las diez y media. Ya mismo viene la hora de almuerzo. Ya mismo regresa Kevin de sus prácticas. A la una más o menos viene. Así que mi familia no puede esperar la comida. Voy a cocinar. Voy a arreglar un poco la casa. Y así es como paso mis días. Espero que haya sido interesante escucharme un poco. De verdad a mí me gusta compartir mis pensamientos. Me gusta hablar. Solo que ahora no puedo sentarme. Hay veces cuando no puedo sentarme tranquila y hablar. Porque saben que una niña pequeña siempre requiere atención. Y más que todo cuando pasamos solamente las dos en casa. Ella me necesita al cien por ciento. Y por eso mis vlogs a veces son solo como partes cortas de nuestra vida diaria. Pero yo espero empezar la rutina de grabar videos de conversación. Y si tienen algunos temas o tienen algunas preguntas de las que querían escuchar mi opinión. Escríbanme por favor en los comentarios. Yo con gusto voy a tratar de seguir sus recomendaciones y sus ideas. También quería decirles que los espero en mi Instagram. En Instagram soy un poco más organizada. Casi todos los días subo historias. Subo algo interesante de mi vida. De mi trabajo. Por eso si desean me pueden seguir también en mi página de Instagram. Les voy a dejar el link en la descripción. Bueno siempre está ahí debajo de todos mis videos. Por eso los espero en mi Instagram también. Voy a terminar mi larga charla de hoy. Les deseo todo lo mejor. Les mando un enorme abrazo desde Rusia. Desde mi ciudad Ufam. Besitos. Nos vemos pronto. Hasta luego y chao chao. Chau. Chau.